En la Secretaría de Educación de Antioquia hemos trabajado para que las niñas y niños de las zonas rurales y urbanas del departamento tengan acceso a una educación de calidad. Con ese propósito, unidos, hemos sumado esfuerzos con el Gobierno Nacional, empresas privadas, fundaciones y organizaciones del sector solidario, aportando 134 mil millones para garantizar el derecho a la educación a más de 490 mil estudiantes que aprenden en nuestras escuelas. En medio de la pandemia del COVID-19, desarrollamos proyectos para permitir el pronto regreso de los niños, niñas y jóvenes a nuestras aulas de clase, cerrando el 2021 con 496 mil 496 estudiantes matriculados en los 117 municipios no certificados del departamento, de los cuales el 84.5% finalizaron su año escolar asistiendo a clase de manera presencial. De hecho, para un regreso a clases sano y seguro de nuestras niñas, niños y jóvenes, invertimos 5 mil 300 millones de pesos en la compra de elementos de bioseguridad como alcohol, tapabocas, gel antibacterial y lavamanos portátiles. También invertimos más de 34 mil 600 millones en el mejoramiento de la infraestructura educativa de 213 escuelas y 55 mil millones para la dotación de mobiliario escolar, menaje y elementos de cocina, adecuaciones que nos permitirán mejorar los ambientes escolares en Antioquia. A través de la Gran Alianza por el Agua, que cuenta con el apoyo de fundaciones y empresas del sector privado, llevaremos agua segura a 538 sedes educativas, de las cuales 114 ya están siendo intervenidas para llevar el preciado líquido vital a nuestros estudiantes. Cuando llevamos conectividad a los territorios, llevamos oportunidades y desarrollo. Por eso hemos invertido 13 mil millones para que 437 sedes rurales, 400 sedes urbanas, 79 parques educativos y 9 ciudadelas educativas tengan Internet. Además, destinamos 17 mil millones en la compra de 25 mil computadores para fortalecer la infraestructura tecnológica de nuestras instituciones educativas. Formamos 9 mil 41 docentes en diferentes áreas del conocimiento y creamos las redes pedagógicas, en las que participan 2 mil 852 educadores con el fin de ofrecerles más herramientas para guiar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Creamos el proyecto Expedición Antioquia Territorios Educativos, el cual reunió a maestros y maestras para trabajar en la construcción de un nuevo plan de estudios para el departamento, llevando una educación con calidad y acorde a las necesidades de los niños, niñas y jóvenes en Antioquia. Igualmente, creamos programas para la educación superior, como la doble titulación, becas regiones y matrícula cero, los cuales han permitido que nuestros jóvenes puedan continuar sus estudios después de finalizar la básica secundaria. La Secretaría de Educación de Antioquia desarrolla estrategias e iniciativas que mejoran la calidad de nuestra educación, esfuerzo que ha sido reconocido por el Ministerio de Educación Nacional en la noche de los mejores, como la Secretaría de Educación con mejor gestión de recursos a través del mecanismo de obras por impuestos, por la implementación del retorno a clases presenciales, mejor gestión en materia de políticas de educación inclusiva, mejor gestión en el programa Todos a Aprender y mejor gestión e implementación de la estrategia Evaluar para Avanzar. Unidos garantizamos el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes en cada una de las nueve subregiones del departamento, teniendo como gran reto fortalecer la calidad de la educación pública en procura del mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad antioqueña. Unidos. Gobernación de Antioquia.